Buenas, soy Plátanos Canarios Aquí os traigo una guía de cómo mejorar el arma antes de entrar en el mapa Estas armas son las que están ubicadas en las paredes para comprar Y salen también en las cajas Aquí podéis chetarla antes de entrar en el mapa y comprar en la pared ya chetada Podéis poner el cañón largo, cargadores ampliados, silenciador Espero que os guste y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!